Es la isla más grande del mundo y un destino fascinante para cualquiera. Harry y Meghan han tocado esta mesa, han tocado esta fruta. Han estado aquí, ¿dónde estamos nosotros? Más que un país, toda una forma de vivir. Se cuidan mucho aquí los australianos, disfrutan del sol, surf, mucha vida sana. Jate las gaviotas que nos acompañan. Es espectáculo. El hotel con mejores vistas de Australia. Fíjense que a mí me gusta desayunar en la cama, pero miren lo que me han puesto. Impresionante, ¿no? La ópera, el puente, la bahía. Un lugar ideal para comenzar un programa único en Las Antípodas, en Australia.